La Fundación Universitaria Los Libertadores realizó la conferencia Diálogos de Paz, el papel de los psicólogos en el post-conflicto, con el propósito de definir qué tipo de atención psicológica deben recibir las víctimas de violencia en un escenario posterior a las negociaciones que se realizan con la guerrilla de las FARC en Cuba. Decidimos convocar a un escenario de encuentro académico sobre un tema de profunda relevancia social como es cuál es el rol de los psicólogos frente a los procesos de paz, a los procesos de reconciliación y de perdón en los escenarios de post-acuerdo con las FARC en el país. En medio de esta conferencia se tocaron temas como los aportes de la investigación de campo a las acciones de reparación en salud mental y atención psicológica de víctimas del conflicto armado en Colombia. Es el Día del Psicólogo y con ocasión de eso el Colegio Colombiano de Psicólogos organizó una ponencia y un espacio para divulgar una investigación que realizaron acá en la Fundación Universitaria de los Libertadores. Entonces vinimos personas de diferentes entidades a contar y a compartir con los estudiantes lo que estamos haciendo desde el gobierno, desde las ONGs para brindar una atención psicosocial de calidad a las víctimas del conflicto armado. Esta actividad fue organizada por la Facultad de Psicología y el Colegio Colombiano de Psicología.